Ana Obregón vuelve a la pequeña pantalla y lo hace mostrándose tal y como es. Después de su ausencia en las campanadas en televisión española por su positivo en COVID, la actriz será la protagonista de la próxima entrega del programa de entrevistas que Bertín Osborne presenta en Telecinco. Estos días se ha visto a Ana por Marbella, inmersa en el rodaje y acompañada de sus amigos. Nada mejor que un buen almuerzo con un buen amigo, ¿verdad? Sí, después de estar todo el día grabando, a descansar. Ah, que estás por tema de trabajo. Divertida y cómplice con su amigo Raúl, ambos compartieron confidencias caminando por la playa y disfrutando de la brisa del mar mientras que inmortalizaban el momento con sus teléfonos móviles. Y es que ambos quisieron dejar constancia del momento tan especial que habían compartido juntos. Unas imágenes de las que fuimos testigos de excepción y con las que Obregón demuestra que poco a poco supera el inmenso vacío que dejó el fallecimiento de su hijo Alex Lecchio el 13 de mayo de 2020. Un duro golpe que, aunque incapaz de superar, comienza a sobrellevar intentando retomar su carrera profesional y luciendo esa sonrisa que tanto nos gusta.